La primera expresión que os quiero enseñar es, sígueme el rollo, sígueme el rollo, expresión coloquial que utilizamos mucho entre amigos. Por ejemplo, imaginad que queremos engañar a un amigo, queremos hacerle entender que estamos saliendo con la chica más sexy de la ciudad, o de nuestras conocidas, ¿no?, chicas o chicos. Bueno, entonces yo convenzo a un amigo para que me siga el rollo, es decir, para que actúe como si lo que yo estuviera diciendo fuera verdad, y entonces le digo, tú sígueme el rollo. A veces ese segundo amigo puede ser que no sepa de qué vamos a hablar, por eso le decimos, tú sígueme el rollo, es decir, mira lo que hago y actúa acorde con eso, debes estar de acuerdo conmigo, debes, bueno, secundar lo que yo estoy diciendo, debes confirmar lo que digo, entonces decimos, pues, sígueme el rollo. También es habitual entre amigos que hablemos sobre, es habitual entre amigos, hablar sobre temas, muchos temas, a veces pues hablamos de nuestra vida, pero a veces también hablamos de temas que vemos en las noticias, que leemos en los periódicos, que hemos escuchado a alguien decir, qué sé yo, y a veces hablamos y realmente no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Esta es la expresión que os quiero enseñar, no tener ni idea, ¿no? Entonces, si un amigo está hablando de algo de lo que desconoce absolutamente, habla de algo y vamos, es lo más lejano a su realidad inmediata, pues le decimos, macho, cállate ya que no tienes ni idea, tú no tienes ni idea, ¿vale? Son frases que utilizamos, eso sí, con los amigos, no le digáis nunca a vuestro jefe español que no tiene ni idea. Ahora no me podéis decir que no os avisé. Hombre, eso sí, si os toca la lotería, ¿vale?, pues al día siguiente vais al trabajo y le decís a vuestro jefe, no tienes ni idea, ¿sí? Como os va a despedir, pues os da igual, porque estáis forrados, no tienes ni idea. Otra de las cosas que podemos hacer es hacer amigos con los amigos. ¿Con los amigos hacemos amigos? No, a ver, los amigos ya son amigos. Hacemos amigos con personas que todavía no son amigas nuestras, con conocidos o con desconocidos. amigos. Entonces, yo puedo tener como propósito este, en este viaje, pues hacer amigos. Voy a ir a otro país, voy a ver otra cultura y me gustaría hacer amigos, tener amigos allí. No sé si amigos tampoco es la palabra, pero bueno, valdría la expresión, eso sí, porque en una semana o en unos días uno no puede hacer amigos en una ciudad nueva, ¿no?, o en un país nuevo. Pero bueno, valdría, ¿no? Cuando decimos que queremos hacer amigos es que queremos conocer gente y entablar relación con ella. La amistad puede ser muy profunda y duradera, o puede ser una amistad, pues, en fin, como los pañuelos estos, ¿no?, para sonarnos los mocos, pues, de usar y tirar. Otra cosa que hacemos con los amigos que nos tienen muy, muy, muy hartos, muy, muy cansados, que son muy pesados, pesadas, que los martirizan, nos agobian, es mandarlos a la mierda. Sí, sí, a veces puedes mandar a un amigo a la mierda y puedes decir, oye, vete a la mierda, ¿vale?, eres un pesado, te he dicho que te calles ya, que dejes de preguntarme sobre ese tema, que no quiero decir nada, ¿vale?, venga, vete a la mierda. Pues eso, que mandamos a los amigos a la mierda. También podemos quedar con los amigos, esta expresión, a lo mejor ya la conocéis, pero es muy habitual, si no es el caso, no sé que habéis estado haciendo todo este tiempo con vuestro español, porque quedar con los amigos es algo muy habitual, utilizamos el verbo quedar para decir que nos reunimos a una hora en un lugar conocido y nos vemos ahí. Pues eso, que quedamos con los amigos. Entre los amigos, entre amigos también nos decimos, oye, te pego un toque este fin de semana y hablamos, y vosotros diréis, bueno, te pego un toque, pego, pegar no es, no es pegar dos cosas, ¿no?, o golpear algo, y un toque, un toque debe ser algo como tocar, ¿no?, entonces, pegar un toque, ¿eso qué es?, ¿no?, diréis, Reyes, ¿eso qué es?, ¿de qué diablos estás hablando?, bueno, pegar un toque es sencillamente llamar, llamar a un amigo para hablar con él, pégame un toque, ¿vale?, ahora se hace, pues, casi siempre por teléfono, pégame un toque, pégame un toque por teléfono, ¿no?, te pego un toque, podría ir a tu casa también, eso se hacía más antes, cuando no existían los móviles, ¿verdad?, yo que ya soy casi un dinosaurio, pues cuando no teníamos móviles, pues, pégame un toque en casa, ¿no?, o me tocas y te hablo y hablamos, pero bueno, expresión para decir ponte en contacto conmigo o llámame, pégame un toque, es muy común entre amigos, pero también podríamos utilizarlos en otros contextos. Ay, entre amigos, entre amigos nosotros decimos que la confianza da asco, es un bonus este, ¿vale?, la confianza da asco, y es que cuando conoces a alguien muy bien, pues a veces te permites licencias o te portas no del mejor modo posible, ya me entendéis, imagino. Entonces, una cosa también que ocurre con los amigos a veces es que los dejamos tirados, si hemos quedado con los amigos, ya sabéis que quedar es encontrarse en un lugar, y nosotros no vamos, lo que hacemos es dejar tirados a nuestros amigos, no es algo que nos guste, es algo que hay que evitar a toda costa, pero a veces surgen inconvenientes o sencillamente eres un cara dura de la leche y te da igual. No dejes tirados a tus amigos, dejar tirado a alguien o dejar tirado a un amigo es no ir a una cita a un lugar que habíais programado o a un lugar en el que habíais quedado. Otra cosa que se hace con los amigos es seguir sus consejos, seguimos los consejos de los amigos, ¿o no? Bueno, algunos de vosotros o de vosotras sí, algunos de vosotros no, hay amigos que dan buenos consejos, hay otros amigos que no dan buenos consejos, hay amigos que les va bien en la vida porque toman buenas decisiones, hay amigos que su vida es un auténtico desastre porque no toman buenas decisiones. Bueno, a partir de de estos hechos empíricos, pues nosotros tomamos decisiones. Pero, sin lugar a dudas, una de las cosas que hacemos es seguir consejos de nuestros amigos, especialmente de aquellos amigos que dan buenos consejos, claro. Si tienes un amigo o una amiga que da muy buenos consejos, pues entonces esa expresión que os enseño es fiarse ciegamente, te fías ciegamente de lo que te dice un amigo, ¿vale? Ha pasado por tu misma experiencia, sois muy íntimos, la verdad es que si te fías ciegamente de alguien, es que tienes mucha confianza, es que hay un respeto, es que hay una relación que se ha ido cultivando con el paso de los años, y bueno, pues te fías ciegamente de esa persona, es decir, tu confianza es absoluta, es máxima, es decir, no puedes ir más allá de esa confianza porque te fías ciegamente de esos amigos, o de ese amigo o de esa amiga. Bueno, a veces también te puedes llevar algún marapalo o te puedes sentir decepcionado porque te has fiado ciegamente de un amigo y luego te la ha pegado, te ha engañado, o bueno, no ha estado a la altura. Lo que sí es cierto es que esta es una expresión que utilizamos mucho con los amigos, o que podemos utilizar cuando menos cuando hablamos de los amigos. Fiarse ciegamente, confiar totalmente. Es decir, podrías casi, como decimos, poner la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego por mi amigo, metería la mano en el fuego porque él no ha sido, si él dice que no ha sido, no ha sido, pondría la mano en el fuego por él, es otra manera de decir que te fías ciegamente. Vale, vale, pues frase amistosa que utilizamos con los amigos que se han equivocado, porque a veces ocurre esto, los amigos se equivocan, el que tiene boca se equivoca, y nosotros decimos, te has colado, bacalao, te has colado, bacalao. Un bacalao es un pez, es un pescado que comemos, el bacalao, hay un plato muy típico del País Vasco que se llama bacalao al pil pil, bueno, pues ese te has colado, bacalao, es como que te has equivocado, o pensabas que estabas en lo cierto, que algo era de una manera determinada, y no es así. Entonces, amistosamente, pues le dices a tu amigo, te has colado, bacalao, ¿no? Te dice, bueno, ¿qué? ¿Ayer qué? ¿Te fuiste con Marisa y acabasteis bien, ¿no? Me han dicho que tuvisteis relaciones íntimas, ¿no? Y ella te has colado, bacalao, porque yo ayer a Marisa ni la vi, ¿vale? Es decir, que se ha equivocado. Y de esta manera coloquial, pues decimos eso, estás colado, bacalao. Ay, pasa una cosa con los amigos, conocemos toda su vida, ellos conocen toda nuestra vida, entonces, por eso utilizamos la expresión, usamos la expresión que yo os voy a decir ahora, y es, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Es que a veces puede ser un poco más larga y es, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas. Es que sabes toda mi vida, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas, o ¿qué te voy a contar? A veces, ¿no? Pues, siempre me peleo con mi pareja, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando con un amigo, siempre tenemos discusiones fuertes con mi pareja, dejamos la relación, volvemos, es una relación un poco tortuosa, es una hipótesis, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues hablo con un amigo, ¿no? Pues ayer me peleé, una discusión enorme, nos chillamos, nos gritamos, nos enfadamos, nos dijimos de todo, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Es que tú ya sabes, tú ya estás enterado de que estas cosas pasan entre mi pareja yo, ¿vale? Eso es lo que queremos decir. Bueno, podéis extrapolarlo o utilizarlo en el contexto que queráis, siempre que queráis dar a entender que nuestro interlocutor, la persona con la que hablamos, no necesita saber más, porque ya está al tanto, ya conoce de lo que estamos hablando o lo que sucede. ¿Qué te voy a contar? Spanish from Spain, si vosotros sois seguidores de Spanish from Spain, es el mejor canal para aprender español en YouTube. ¿Qué os voy a contar? Que vosotros no sepáis. Vale, pues, bueno, con los amigos, con los amigos hay sentimientos, ¿no? Tenemos, sentimos cosas, y yo os voy a hablar de un sentimiento, ligero sentimiento, no es un amor apasionado, y es sentir apego, sentir apego, uno puede sentir apego por amigos, y es que tiene una especial predilección por ese amigo por esa amiga, siento apego, es que hay cariño, hay roce, no estaríamos hablando, obviamente, de una amistad de mejores amigos, ¿vale? No estamos hablando de eso, porque si sentimos apego, es que hay cariño, ¿vale? Es que hay cierta atracción, no tiene por qué ser física, o tenemos gustos parecidos, o nos gustan cosas parecidas, tenemos cosas en común, y sentimos apego, apego, es sentir, pues, un cariño, un cariño especial por alguien, que puede ser un cariño de amigos o de amigas tranquilamente, sin más. Otra cosa que hacen los amigos, otra cosa que hacen los amigos, y que muchas veces les decimos a esos amigos, a esas amigas que les gusta llamar mucho la atención, es que dan la nota, esto es dar la nota, y a veces, sobre todo en negativo, en negativa la frase, quiero decir, le decimos a este amigo o esta amiga, deja de dar la nota, o no des la nota, macho, o estás dando la nota, como una especie de reproche, estás llamando mucho la atención, eso es lo que ocurre cuando damos la nota. Probablemente, y aquí estoy un poco lanzando una hipótesis, se deba a que venga del campo de la música, y estemos hablando de dar la nota, como dar una nota musical, y bueno, la música es algo que siempre llama la atención, digo que probablemente. Pero bueno, en cualquier caso, espero que esta pequeña teoría os sirva para memorizar mejor esta expresión, que es dar la nota, que sí, esto sí que es así, lo confirmo, quiere decir que queremos llamar la atención o llamamos la atención. Si damos la nota, llamamos la atención, ¿vale? A veces porque queremos, la mayoría de las veces porque queremos, pero en otras ocasiones damos la nota porque a lo mejor llevamos una camisa pues como esta, que es un poco llamativa. Y da un poco la nota. Bueno, amigas y amigos, a todos vosotros que seguís el canal con tanto cariño y con tanta pasión, ahora podéis utilizar estas palabras conmigo, porque nosotros, que nos conocemos ya de tanto tiempo, somos amigos y amigas, no lo dudéis. Si, bueno, tenéis alguna duda, dejad el comentario y os aconsejo que utilicéis ya cuanto antes estas expresiones para que empiecen a formar parte de vuestro léxico, pues, ya mismo, ¿no? Mejor hoy que no mañana. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, dejad el like, compartid, os suscribís y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, un besote, os quiero. Chao.